Esto ha causado hoy cierta preocupación en la gente, principalmente, a ver, en todos los consumidores. ¿Vamos a tener que pagar más por este cambio en la facturación de COGAS o va a ser todo igual hasta lo que veníamos haciendo? Mirá, Sergio, eso justamente es lo más importante. Este cambio para el usuario no va a representar ningún costo ni ningún cambio a nivel tarifal. Lo que sí se va a modificar, en alguna medida, es esta cuestión formal en la que nosotros antes enviábamos una factura bimestral que tenía dos vencimientos mensuales y ahora vamos a estar enviando una factura mensual con un vencimiento mensual. Lo que sí es importante también considerar es que no se va a modificar lo que es el periodo de consumo. Vos sabés que normalmente en tu factura viene un periodo de consumo de 60 días y en el caso de las facturas mensuales lo que va a suceder es que tanto el consumo como el cargo fijo se van a dividir 50% en una primera factura y 50% en una segunda factura para que esto no tenga impacto alguno en el bolsillo del cliente. Pero, a ver, digo, para entenderlo bien, ya que lo tenemos aquí, la vamos a aprovechar, Florencia. A ver, para que la gente también lo entendamos, nosotros recibíamos antes una factura bimestral que el consumo estaba obviamente tomado de 60 días, ¿no es cierto? Y allí veníamos, estaba dividida para aquellas personas que la quisieran pagar en dos veces, tenía un monto. Si el consumo se sigue tomando desde los 60 días, esa primera factura que llega como primer vencimiento de la primera parte, de los 30 primeros días, ¿de qué se toma? A ver, a ver, dice, no va a ser exactamente los 30 primeros días. Ah, eso es lo que queremos entender, sí. Claro, mira, por ejemplo, hagamos de cuenta que vos en un periodo de 60 días consumís 200 metros cúbicos, ¿sí? Bueno, lo que va a suceder es que una vez que tomemos ese estado de medidor o tomemos la lectura, vos vamos a facturar los primeros 100 metros cúbicos en una primera factura y los de unos 100 metros cúbicos en una segunda factura, ¿se entiende? Sí. Lo mismo va a suceder con el cargo fijo. El cargo fijo en realidad se va a dividir en dos de manera tal que queden partes iguales en cada una de las facturas mensuales. Florencia, ¿y a qué se debe el cambio? ¿Por qué el cambio? La verdad habría que, digamos, a ver, esto es una disposición de enargar, lo que ha hecho básicamente es una modificación en el reglamento de servicios, esta no es una medida que impacte exclusivamente el COGAS, sino el conjunto de las nueve distribuidoras que, bueno, que distribuimos el servicio de gas natural en el país. Intuyo que quizás tendrá que ver, porque ya la mayoría de los servicios son de característica mensual, ¿no? Pienso que puede pasar por ahí, pero habré que preguntar un poco más de enargar. Bien. ¡Gracias!